Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Dracons Dogma 2, aquí estamos de nuevo en Back Battle porque lo que vamos a hacer ahora es continuar la misión principal, en el episodio de ayer ya visteis que matamos al dragón pero no fuimos capaces de conseguir que Sigurd se mantuviera vivo y no sé qué pasó con él la verdad pero bueno, probablemente si volvemos, volveré yo fuera de cámara a Melfno, a Herb a la aldea donde él estaba cuando nos dio la misión que era, es esta, a Herb mira aquí hay un Sigurd tendremos que volver aquí, a ver si somos capaces de aquí seguramente que habrá un dragón, matarlo y ver si nos da nuevamente la habilidad tope para el ilusionista mágico este que somos nosotros o no sé cómo coño llamarnos vale, pues oye, como os decía, vamos a continuar pero no sin antes agradeceros que... daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo y ahora mismo tenemos la misión esta, un nuevo susurro divino, llévale la espada a Roma, azote de dioses que Rodés dejó a tu cuidado Ambrosius pues nada, vámonos tenemos que entrar en el palacio de la llama que creo que es aquel de allí de enfrente y además también en el palacio distrito de la llama también nos dijeron que teníamos que hablar con... ves, con esta venga dime venga dime y atacó la empressa Nadine durante suprancias en la que suprancias la majestad no fue maldita pero el asesino murió y me enviaron un armado en el proceso él puede buscar a la otra vez pero me preocupa que no estoy capaz de guardar la empressa como yo y así me voy a pasar a ti, señor Arisen ¿Vas a encontrar este villano en mi lado? claro vale, voy al palacio de la llama por la mañana a ver, aguántame ahora es por la mañana acaba de amanecer misiones ve al palacio de la llama por la mañana visita el palacio de la llama por la mañana cuando la emperatriz Nadinia comienza su suplicatorio y ponte a su... y ponte a disposición de ser Menella ponte a disposición de ser Menella bueno, pues nada vamos a hacer esta que además está aquí delante, vamos vosotros no venís, os quedáis ahí, ¿no? vale mira eh espera es aquí ah, porque será arriba, 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 arriba digo yo que habrá que subir arriba, ¿no? no chulada, tío debe ser ahí arriba pero ¿cómo subo yo ahí? si por aquí o abajo pero esto no sé dónde me lleva pero esto no sé dónde me lleva laboratorio de magia prohibida dame, aguántame vale 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 vale, tiene que ser por aquí delante aquí hay unas escaleras pedería escritos de una sirviente féride sir il mun es una aliada de gran valía para nuestra joven emperatriz no puedo ni imaginar lo oneroso que debe ser cargar con el peso de la fe del pueblo y al mismo tiempo con los preceptos de la llama ardiente tal vez la devocación de ser inmil hacia... la devoción de ser irrigil hacia su majestad sea una manifestación más de los poderes de protección del fuego sagrado bueno, no entiendo nada ¿y esto qué es? fruta ¿y esto qué es? bueno, pues nada 1500 pavos y aquí nada hombre, un cofrecito lasca del despertar perfecto aquí no hay nada más, ¿no? hola chavales vale, vamos a ver si podemos subir por aquí pedería cámara imperial elixir cúralo todo sí, sí, pero... lo entiendo, tío eh... por aquí me salgo, entiendo, ¿no? ¿o qué? eh... por aquí me salgo, entiendo, ¿no? ¿o qué? hostia, ¿dónde me tengo que poner, tío? ¿no? tendría que hablar vamos a ver vamos a ver palacio de la llama, aquí estoy en ella reina, no entiendo vale, sí vale, ¿y aquí? ¿qué? sala de oración sala de oración gracias mi por aquí mi me sala de audiencias no entiendo tío sala de oración ya estoy en la sala de oración visita el palacio de la llama por la mañana cuando la emperatriz la línea comience su suplicatorio y ponte a disposición de ser menilla tendré que venir de mañana a mañana a lo mejor ya se me ha pasado la hora vamos a ver tiene que ser la hora aquí había un banco está amaneciendo vamos a ir para allá ahora mira adán que grande guión chaval aquí aquí quizás sea aquí ahora y el magil sir arisen you've come just in time sir armhild it is my pleasure to present to you the good arisen come to aid us in aprehending the brigand who would threaten her majesty's life well met your assistance is most welcome without our empress to guide us batal has no future her majesty cannot be allowed to come to harm indeed we are well glad of your aid may it prove unnecessary air her majesty's supplications begin i shall give you a description of our target pray seize the rogue should you a spy him we would however prefer that this affair be kept quiet be not reckless in your decision the empress nadinia shall commence her prayers any moment now i would ask that you safeguard her with your life should it come to that okay deten al asesino espera 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 encuentra el individuo que encaja dirige con la descripción del villano y frusca su ruin complot según parece lleva el pelo recogido y tiene una herida en su brazo derecho fruto de su anterior atentado contra su majestad una herida en su brazo derecho y aquí objetos agresor de la empenatriz nadinia debe ser detenido en el acto de inscripción lleva el pelo recogido su brazo derecho fue herido durante el ataque lleva el pelo recogido su brazo derecho está herido ¿verdad? ya no no nada oh no 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 mu no 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 y cualquier otro pueblo que viaja el mundo puede vivir en harmonio con los demás Señor Arisen, la suplicación de su majestía está en el final ¿Has ubicado el roguen? Ah, bueno No, yo no lo veo ¿Este podría ser? No, pero el brazo derecho no tiene nada ¿Estás bien? ¿Estás bien? No has asked nought but thy blessing in return for our devotion. Her Majesty's supplications are drawing to a close. Could it be that the rogue has not come? Lots to do. I'm about ready to fall asleep on my feet. Lots to do. And precious little time. I can't wait for the new equipment to come in. Yo no lo veo, tío. ¿Cuál es? Este sí tiene el brazo derecho herido. You're not worth my time. The Empress's supplications have concluded without incident. I shall return to her majesty's side. No! Your majesty. How could this have happened? We must staunch the bleeding and capture the thing. Forgive me, your majesty. I have failed you. Hostia, ¿quién es? The Empress has fallen. No pudiste detener al asesino. No pudiste detener al asesino. Hostia. Yo creo que era ese con el que hablé. Me cago en la puta que parió. No pudiste detener al asesino. No pinco. No. 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 No, no. Laboratorio de magia prohibida ¡Ay! ¿Qué pasa? Bueno ¿Pero por qué me han atacado, tío? ¿Qué haría algo? No Y aquí no hay nada más, ¿no? O sea, pero no entiendo por qué me atacaron, tío Vámonos, vámonos de aquí ¿Otra vez? Bueno, hostia, pero tío, eh, eh, déjame ¿Pero por qué me atacáis, tío? Dejadme en paz Cago en la puta que los parió ¿Será por aquí que puedo salir? Por aquí Es que esto lo vi desde aquí arriba Me cago en la puta que parió Hostia, digo yo que aquí ya me dejarán en paz, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah, bueno, te vuelves! Me encuentro en la caja cuando te desplazas de mi línea de vista. ¿Pues anda que a mí? ¿Que me atacan? Me cago en la puta que los pareo. Venir, venir, hay que sobar. Hay que sobar aquí porque estoy muerto, tío. Descansamos, descansamos, macho. Hostia, me cago en la leche, pero bueno, yo no entiendo, tío. Bueno, pues nada, ya está. Vamos a continuar. No sé ahora hacia dónde tenemos que ir. Hay que ir hacia aquí, hacia adentro, ¿no? Entiendo o qué. Distrito de la Llama. No, aquí no es. Vale, tengo que entrar por aquí. Cuidado. Vamos a ver. Joder, llévale la espada a Roma, azote de dioses, que Rodres dejó a tu cuidado, Ambrosius. ¿Y esto dónde es? A ver, la única historia es que no esté aquí y esté aquí debajo. En el laboratorio este donde está el dragón. Claro, aquí me atacan, tengo que tener cuidado, eh. Este. Quieto. Que esté aquí. Ah, mira, 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 voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Aquí. Taller número uno. Aquí está el tío, macho. ¡Predad. Allí gesagt, que lo que hicimos en común. Lo que hemos logrado es suficiente para encargar los pies. Pero cuando llegue el tiempo para romper el dragón, lo siento que no lo sucede. no 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 la asca del despertar bueno vamos a recoger aquí ya que estamos parece que a salvo tiara de adivino a ver qué coño es esto a estas defensa tiara de oro centrar los sentidos en la joya pulida de su frente inhibe los convulsores de la magia del portador está demasiado lejos no lo puedo dar a nadie aquí que dice reflexiones de ambrosio y sexta cita la coronación de una nueva emperatriz su majestad nadimia no nos ha hecho cesar en las investigaciones sobre la invocación del dragón la información que obtuvimos de las excavaciones de la torre claro de luna resultó vital para obtener el poder de comandar a los peones en forma de cristal con esto el día en que el orfe sus hará realidad su ambición de conquistar al dragón está ciertamente cerca aquí hay otra cosa y hay otra historia quinta cita durante muchas lunas los experimentos avanzaron a buen ritmo nuestras contribuciones a la mitigación de las calamidades hicieron que el estado nos concedieron presupuesto oficial y nos dotará de un centro de investigaciones adaptado a nuestros objetivos cuando se construyó este laboratorio la posición de lord faesus ya sólo era superada por la de la emperatriz bien y ya podemos hablar con él no a ver artista necesito algo toma bien y ya no ¿por qué? tis an arisens this this is incredible i've never seen such a luster but why do you possess such a thing where did you obtain it no never mind all that matters is this Con esto se va a ser capaz de crear una forma superior de Dios, lo finamente de todos que hemos creado de nuevo. Debo hacer la esperanza para que lo puedan trasladarlo al Señor Phacos, incluso un momento más o menos, pero espérate. No. No tengo los cristales de vida para restaurarlos. ¡¡Confiedadlo todos! De cristales narcónicos. Vale, eso ya lo sabemos. Ya, ya lo sé. No. 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 Ya lo tengo. No. 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 Primera cita. Esta nueva rama de hechicería con raíces de la magia oscura se promulgó como un poder para controlar a la bestia. Y aquí no hay nada. Examino. Cuarta cita. El ingenio de Lord Fausus no tiene límite. Evitando toda mención a la magia prohibida en sus trabajos de investigación consiguió ganarse el apoyo de varios altos cargos del palacio y por tanto una financiación abundante para su desempeño. Con el tiempo su trabajo se centró en la falla que recogen los peones temidos en esta nación como heraldos de la calamidad y finalmente convergió en la idea de invocar y controlar al dragón. Tranquilidad prescrita. La leyenda de Danesus y la medusa la bestia eran dos veces más alta que cualquier hombre, con serpientes en lugar de cabellos y el rostro retorcido de una mujer. Todos los soldados que la contemplaron se convirtieron en piedra con terribles extortores grabados en sus rostros. Sin embargo, Denaus era ágil y no vaciló. Bastó una sola estocada para cortar la cabeza de la bestia. Tan rápido lo hizo que ya no reconoció su propia muerte quedando su mirada ávida de más víctimas. Segunda cita. En aquella época la idea de controlar al dragón suscitaba la vehemente oposición de algunos sabios por lo que se decidió que esta magia prohibida debía estudiarse de forma extraoficial lejos de miradas indiscretas. En consecuencia esta nueva filosofía de magia se practicó por primera vez bajo el palacio y desde entonces las investigaciones han continuado en absoluto secreto. Vale, 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 vale. Vale. Haciendo materiales. Vale, y aquí arriba. Vale, 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 vale. Ella no me hace nada, tío. Cámara de Faesus. Aquí es donde duerme aquí mi amigo. Vale, entonces tenemos que ir a por 15 cristales dracónidos. O dracónicos. O dracónicos. Sala de pruebas. Diario del prisionero Becresos. 4. Yo mismo seré enviado a la pira. Es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, afrontaré mi final sin remordimientos y con la cabeza bien alta, pero no hay llama que pueda erradicar la verdad ni reducir mi alma a cenizas. Y con mi último aliento pronunciaré estas palabras. Gloria a Batal y a su historia no escrita. Muerte a Faleri el injusto emperador ególatra y embaucador de su pueblo. Un diente de plata. A ver, ¿dónde vamos por aquí, tío? Cristal negro. Hostia, no sé dónde vamos por aquí, tío. A la cárcel. A la cárcel. No tengo la llave. Vamos a ver si me puedes escapar una segunda vez. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Eh? Quit staring. Espera, eres una de las personas que salen a nuestro hideout. Ha! 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 ¿Habías escuchándolo sobrando mientras nos quedamos? ¡Lanzo! ¿Por qué? ¡Boohoo! Pero todavía está llorando sobre ella, ¿eh? Como un bebé sin su madre. ¡Ja, ja, ja! Claro que Lanzo ya ha olvidado sobre el malo malo. Estaba muy feliz de estar fuera de él, la verdad es decir. Está hablando de los que atacan los... Todo me dice que hay más en su nariz. No estoy seguro que puedo apagarlo, por favor. Esa es una cara familiar. No puedo agradecerle mucho, Caz. Esa escufa que empezaste, me dio el pe... Claro. Me dejaron en el final. Pero hay muchas personas que le ponen una tostada a la muerte de la prensa, mientras hablamos. ¿Quieres hablar de mi historia, no? Supongo que podría ser persuadida de hablar. ¿Qué es eso, Caz? ¿Tienes que arrepentir? Ha, ha, ha. Toma, toma. ¿Qué? ¿Qué? En serpientes de coral. Hay una en este mismo calabozo. ¿Tú? A ver... No venimos de aquí. Aquí... Aquí no hay nadie. Este... Pueden ganar su propia vida de esa manera. Cuando una tienda empieza a ser desesperada, solo se vuelven a la otra. Y teniendo un poco de ruido, hace que en una nueva ciudad, un trice. Los guardados no esperan una cosa. Pero Hugo ha sido demasiado grande para eso, ¿viste? Nosotros nos vamos a ir de uso para él. Bueno... ... ... ... Vale. Aquí no hay nadie. ¿Qué? ¡Ey! Es este, tío. ¿Qué puedo hacer para ti? No, por aquí me voy. ... ... ... ... ¿Cómo encuentro...? Garita. Ah, la llave. Perfecto. Diario del prisionero Becresos 1. Sigo sin entenderlo. Nunca le hemos dado la espalda al trono. Nunca hemos puesto en duda la sed de nuestra nación. Los preceptos de la llama ardiente. ¿Por qué se nos considera herejes? ¿Cuál ha sido nuestro crimen? Fue el propio emperador Faleri, quien nos ordenó investigar esos monumentos de piedra repartidos por Batali. No hemos hecho más que registrar nuestros hallazgos. Polvo de vigilia. Y ahora quiero hablar con este. ¿Qué ha pasado con este mundo? ¡Uy! ¡Quieto, quieto! Hostia, tío. Me han entrincao. Si realizas actos de dudosa de legalidad entre las calles de una ciudad, en los dominios de un castillo o en otros lugares donde impere la ley, la guardia podría rodearte, arrestarte y posteriormente encarcelarte. Hay varios caminos para escapar, pero hablar con el carcelero de guardia es siempre un buen punto de partida. Escuchame. 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 Vale, vale. Vamos a ver si puedo escapar de aquí de alguna manera, ¿no? No. 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 Así que eres el señor que Benjamin envió a llevar el hielp a hablar, ¿eh? Bueno, pues, no te preocupes. No te preocupes. Y te agradezco de no distraer a los jolos de su cargo. No podemos acompañarte ahí, maestro, pero no te preocupes. Te encontrarás aquí cuando te vuelves. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, ¿no? No te preocupes. Yo, siendo el juez de la jueza, tengo sus privilegios. Podría acompañarte una solicitud si fuera tan inclinado. Claro, necesitas demostrar tu integridad primero. No puedo ir a la hora de deslizar los cientos para solo a nadie. Ah, sí, te la entrego, sí, sí. Bien, ya. No puedo ir a la hora de deslizar los chicos. Pero podrías tener que ser paciente. No podemos ir a la hora de deslizar esas cosas. Vamos a ver. Aunque anhela una vida honesta, el blindaje, el bandidaje es todo lo que Hugo ha conocido Ahora la libertad está a su alcance, pero no sabe qué hacer con ella Quizás puedas aconsejarle Hugo necesita orientación ahora más que nunca Quizás puedas aconsejarle sobre el camino que debe seguir Vale, tengo que esperar, ¿no? Entiendo Vale, voy a salir ¿Dónde coño estamos, tío? Distrito de la llama ¿Qué hago? ¿Espero o no espero? ¿Qué hago? Ópala ¿Qué pone aquí? Los intrusos que entren sin autorización serán castigados con todo el peso de la ley Vale, pues oye, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dejarlo aquí Voy a grabar Porque lo que hacemos es... voy a esperarme y vuelvo A ver si puedo hablar con él Vale, pero como os decía, lo vamos a dejar aquí Voy a unir este con el anterior, este episodio con el anterior Porque aquí hay un follón de tres pares de cojones Hasta que encontré el... al pollo este Mientras tanto voy a recoger los 15 cristales dracónicos Para poder tenerlos para... para Fesús Y... y así matamos dos pájaros de un tiro Intentaremos darle los cristales dracónicos a ese Y hablar con Hugo a ver si nos lleva hasta el de la serpiente Y podamos acabar con él Pero como os decía, eso va a tener que ser mañana Así que hasta entonces Como siempre agradeceros que os hayáis pasado Y sobre todo que hayáis reservado un ratito vuestro tiempo Para ver este vídeo conmigo Y también como siempre agradeceros Dejaros la recomendación que siempre os damos Y es que por favor os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos Chao a todos